Cristian trae una cirugía ecuadicipital y bueno, el primer día cuando lo vimos, el principal problema que teníamos era que no tenía casi movilidad. Nos encontramos con una extensión de menos 10 y una flexión de, vamos, 80. ¿Qué hemos conseguido? Pues mediante manipular con la cepatilla deportiva, mejorar toda la movilidad, tanto de rodilla, del tobillo como de la pelvis. ¿Para qué? Pues para que cuando él vaya detrás de un balón, haga una acción-reacción, esta pierna funciona igual que la otra. Si no hubiésemos hecho esto, cuando volviera a tocar el balón o empezara a trabajar con el preparador físico, hubiésemos tenido problemas como cepatilla de pubis, problemas meniscales, problemas incluso del puño. La función que hemos hecho con el osteópata que soy yo es mejorar toda esa zona. ¡Gracias!